Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales. Será el juicio final. Así amenazó hace pocas horas el consejero de seguridad de Rusia ante el intento de que las autoridades ucranianas intenten atacar la península de Crimea. Putin visita a Teherán y se pronunció con el presidente del país persa. Nuestras relaciones realmente se están desarrollando a buen ritmo. Podemos presumir de cifras récord en términos de crecimiento en el comercio. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación en temas de seguridad internacional, haciendo una contribución significativa a la solución de la crisis en Siria. Lo mismo hizo su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Tenemos una buena y amplia experiencia con respecto a la crisis siria. Creo que nuestra región se ha vuelto más segura a partir de esta experiencia de nuestra cooperación. Otros países solo pretenden luchar contra el terrorismo, pero nuestra relación y nuestra cooperación en la lucha contra el terrorismo ha demostrado que podemos lograr los objetivos que nos hemos planteado. Creo que esta es una buena experiencia. Por lo tanto, этому способствует destructiva la línea de la ciudadanía de los países de la ciudadanía de los Estados Unidos. Como lo dicho, el presidente de Irán roba sus recursos naturales, para que en fin de finalizar el tema de la ciudadanía 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 de la ciudadanía. Ucrania dice que aún controla territorio indonés a pesar de los avances rusos y afirma que los Haimars han ayudado para infringir muchas bajas a las tropas eslavas. Bombardeo en la ciudad ucraniana de Torets. Seis personas murieron el lunes en el ataque de un obús contra un edificio según responsables locales. El ataque golpeó a una estructura en las afueras de la ciudad, conocida como la Casa de la Oración, que antes de la guerra albergaba a testigos de Jehová. El ataque coincidió con una reunión en Bruselas, donde los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutían aumentar las sanciones contra Rusia. Dmitry Peskov ha dicho en las últimas horas que la batalla con Ucrania no tiene fecha de conclusión, lo habría dicho en un medio árabe. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró en esta jornada que la operación militar especial de su país en Ucrania no tiene fecha límite para concluir. El vocero del Kremlin en una entrevista con la compañía estatal de radio y televisión Irarí, publicada por la cadena Rosilla 24, recordó que el presidente ruso Vladimir Putin manifestó en más de una ocasión que las Fuerzas Armadas rusas tienen la orden clara de evitar daños para la infraestructura civil y las víctimas civiles. Rusia destruye un centro de municiones y armas de Estados Unidos y Europa en Odessa, en el sur de Ucrania. Asimismo se conoce de la destrucción de un helicóptero Mi-24 y cuatro drones ucranianos. También se registraron ataques en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania cercana a la frontera con Rusia, en Mikolaiv, en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, y en Nikopol, en el centro del país. Kiev ha anunciado que recibirá misiles de mayor alcance para los sistemas antimisiles HIMARS, que constituye esto una amenaza para Rusia. Biden decepcionado por la firma del pacto energético entre Irán e Irak en las últimas horas. China amenaza a Estados Unidos si se lleva a cabo la visita de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. China firmly opposes any form of official exchange between the United States and Taiwan. As a part of the government, the U.S. Congress should strictly abide by the One China policy. If the U.S. House Speaker Pelosi visits Taiwan, it will seriously violate the One China policy and the three Sino-U.S. joint communiques. It will seriously undermine China's sovereignty and territorial integrity and impact the political foundations of China-U.S. relations. It will send the wrong signal to Taiwan independence, separatist forces. China firmly opposes this. Defensa aérea de Rusia detectó objetivos sobre Kerson y fueron derribados. Perú pierde una corbeta en aguas internacionales, según lo que dice Avia Punto Pro, por una explosión de municiones dentro de la escobilla del barco. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está la noticia para hoy, en Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia. Noticias del Mundo Hoy. El expresidente ruso, Dmitry Meledev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, ha advertido este domingo de la llegada del juicio final en caso de que las autoridades ucranianas cumplan con la advertencia de atacar la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Según Dmitry Meledev, las consecuencias de un eventual ataque son obvias. Si pasa algo parecido, para todos ellos enseguida llegará el día del juicio final. Será muy rápido y muy duro, ha dicho Meledev durante una reunión con veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Volgogrado, antigua Stalingrado. En su discurso que recoge la agencia Rianovostik, Meledev asegura que los objetivos de la campaña militar rusa iniciada en febrero serán cumplidos. Dice el funcionario que pueden estar seguros de que los objetivos de esta operación se cumplirán. Están relacionados con la eliminación de las amenazas existentes para nuestro país, ha señalado. Según el exmandatario ruso, eso lo comprenden también los países occidentales que alimentan al régimen de Kiev con dinero y armas. El senado ruso Andrey Krizaks había abogado por la desmilitarización y la desnasificación de toda Ucrania por las amenazas de las autoridades de ese país de atacar Crimea, las amenazas de atacar Crimea o el puerto de Crimea. Prueban que hay que desnasificar y desmilitarizar toda Ucrania, porque de lo contrario habrá una amenaza a nuestro territorio, nuestros ciudadanos y a nuestra infraestructura. Ahora ha escrito Krizaks en Telegram. Fuentes del Ministerio de la Defensa de Ucrania por su parte no descartan la posibilidad de que lleguen sistemas estadounidenses HIMARS de mayor alcance para que Kiev comience a recibir en junio y atacar así objetivos militares en Crimea. Pueden ser golpeados. En particular, los lugares de emplazamiento de los misiles rusos Kaliber, que a menudo son disparados desde la península anexionada según los militares ucranianos. También el asesor presidencial ucraniano Olexi Arestovich indicó este sábado que el puente de Crimea como fuente de abastecimiento de tropas rusas podría convertirse en blanco de un ataque en cuanto Kiev tenga la posibilidad técnica y añadió que Kiev se mantiene fiel a la promesa de no golpear objetivos en territorio ruso en caso de recibir armamento sofisticado, pero enfatizó que hay objetivos de sobra en territorio de Ucrania y recordó que en la primera parte del puente de Crimea por aguas territoriales de Ucrania, en ese sentido, la legisladora rusa Olga Kovitide advirtió este domingo a Kiev contra cualquier ataque en Crimea. Kovitide aseguró que Moscú valora de forma realista las capacidades de las armas que son entregadas a Ucrania por parte de los países occidentales y también los parámetros de los sistemas que podrían llegar al vecino país en el futuro. En cualquier caso, aseguró que la península es ahora inalcanzable para las fuerzas ucranianas, según esta nota de 20minutos.es. De otro lado, muchísima atención porque Vladimir Putin llega a Irán y fue recibido por el presidente Reisi en el país persa. Según el relato de artículos que vienen desde Irán, especialmente del diario digital Isman TV, dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes en una visita oficial y ha sido recibido por su homólogo iraní, Seyed Ebrahim Reisi. En el encuentro con Reisi a su llegada a Terán, capital de Irán, Putin ha destacado las relaciones entre Rusia y la República Islámica que avanzan por buen ritmo. Nuestras relaciones realmente se están desarrollando a buen ritmo. Podemos presumir de cifras récord en términos de crecimiento en el comercio. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación en temas de seguridad internacional, haciendo una contribución significativa a la solución de la crisis en Siria. Y ha subrayado los índices del crecimiento del intercambio comercial entre ambos países. Tenemos una buena y amplia experiencia con respecto a la crisis Siria. Creo que nuestra región se ha vuelto más segura a partir de esta experiencia de nuestra cooperación. Acá dice que Rusia e Irán fortalecerán la cooperación en materia de seguridad internacional, así mismo contribuir considerablemente a resolver la crisis en Siria. Por lo tanto, этому способствует destructiva la línea de la ciudadanía de los ciudadanos en Estados Unidos. Como lo dicho, el presidente de Irán robin sus recursos naturales, con lo que en fin de cuentas, para llevar el acuerdo a la desplazamiento de la ciudadanía de la ciudadanía de Siria. Por lo tanto, es necesario que en nuestro trucesorneo formato, se hubieran tomado más pasos para la estabilización de las situaciones en estos regiones y la возвращación de la seguridad de los ciudadanos de Siria. Agregó el jefe de Estado ruso. A su vez, el mandatario persa expresó la esperanza de que la visita de Putin a Teherán sea una etapa decisiva en el desarrollo de las relaciones entre los dos países, así como la cooperación regional e internacional. Ambos expresaron la disposición de cimentar los lazos bilaterales en diferentes campos. La задачa de la próxima perspectiva es que los siríes se pueden determinar la vida de su país. Después de la breve conversación, los presidentes de los dos países han ido a la oficina de líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, para reunirse con él. Putin tuvo en su agenda participar en una cumbre tipártita sobre la situación en Siria junto a Reisi. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el lunes por la noche, cuando llegó a Teherán, y la cumbre tipártita de Teherán se celebrará en el marco del llamado proceso de la paz de Astana e iniciativa de paz regional que busca poner fin a más de 11 años de conflicto en el territorio sirio. Solamente por esto, con las tres DOUER figuras, el konеxido de la jubilería en elació de la congresión de la jubilería en 2016 del 2019 para construir el israelí Constitución Comit�." L幫arse해줄 el acceso a Jude basada en 3 conformes conpresos legisladores παreses de Los tres líderes se reunirán para tratar y coordinar puntos sobre esta situación en el país árabe con el objetivo de evitar más tensiones. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, puso énfasis en la necesidad de combatir el flagelo del terrorismo, cualquier nombre que tenga, tener diferentes nombres. Terrorismo significa la seguridad de la gente que está en peligro, pues es necesario luchar contra el terrorismo, cualquier nombre que tenga para garantizar la seguridad de la frontera. Sebrayó Raisi en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Teherán. El jefe del Ejecutivo persa puso énfasis en la necesidad de que Teherán y Ankara aumenten cooperaciones en el sector de la seguridad, en particular en las fronteras de ambos países, para garantizar la seguridad de Irán y Turquía y la seguridad de las fronteras necesarias para combatir el terrorismo. Conforme a Raisi, ambos países, Irán y Turquía, pueden desempeñar un destacado rol en suministrar la seguridad, tanto a nivel regional como a nivel internacional, considerando la visita de Erdogan a Irán como un punto de inflexión para aumentar los lazos, el nivel de los lazos bilaterales. Y también Raisi puso énfasis en que ambas partes mostraron voluntad para poder allanar estas relaciones en diferentes ámbitos. En las últimas horas, Ucrania asegura que sigue controlando el territorio de Donetsk, a pesar de los ataques que vienen infringiendo las tropas rusas y las bajas al ejército de Zenevsky, y Ucrania dice que los bombardeos en las últimas horas se intensificaron por parte de Rusia, específicamente la zona de Abdika, pero según el gobierno ucraniano, dicen que los avances de los rusos los están pudiendo frenar gracias al uso de armamentos sofisticados entregados por Occidente, especialmente el sistema de defensa antimisiles HIMARS y los sistemas M-270. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su alocución diaria, afirma que está provocando muchas bajas en el ejército de Slavo. Según la información del Ministerio de la Defensa de Ucrania, se está hablando que se adelanta una contraofensiva para recuperar territorios en el Donbass, pero analistas dicen que lo que está haciendo el ejército ucraniano es defenderse para no seguir entregando más territorios a las tropas rusas. Específicamente hablan del sector de Bakhmut, que es donde están planificando toda la contraofensiva contra los rusos. Desde Rusia, a través del Ministerio de la Defensa, han dicho que en las últimas horas, las tropas rusas destruyeron municiones de Estados Unidos y de Europa en Ucrania, en la región de Odessa, en el sur del país agrícola. Según las palabras del portavoz de la defensa, Igor Konashenkov, según se ha informado este martes, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles de alta precisión en las localidades de Vilenke, a orillas del Mar Negro, destruyendo almacenes de armas y municiones entregadas a Ucrania por Estados Unidos y países europeos. De hecho, dicen que han sido destruidos como consecuencia del ataque cinco almacenes de municiones en Basyukovka, Belikaita, Novoselka, Novoalexandrovka y Pokromskoye. Por otro lado, las fuerzas aereoespaciales rusas lanzaron un ataque contra un punto de despliegue temporal del grupo ultranacionalista Sector Derecho en la localidad de Kamyshevaha, en la región sureña de Zaporilla. En el ataque, hicieron unos 200 integrantes de las formaciones ucranianas. Además, en la zona de Dorina, al norte de Zlovyansk, en la autoproclamada República Popular de Donetsk, armas de alta precisión alcanzaron posiciones de combate del batallón de la Brigada Aeromóvil 81 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, causando las bajas de en menos 60 militares, destruyendo vehículos blindados y depósitos de municiones. De otro lado, se ha conocido que Rusia ha derribado un helicóptero Mi-24 y cuatro drones ucranianos. Los sistemas rusos de defensa aérea derribaron un helicóptero Mi-24 de la Fuerza Aérea en Prokrovsky. En la República Popular de Donetsk, también han sido derribados cuatro aparatos no tripulados ucranianos alrededor de Pescanoe, Petropavlovka, Topolskoe e Isium, en la región de Kharkov, agregó Konashenko. Las fuerzas rusas destruyeron siete puestos de mando en Donetsk y en Zaporilla y cinco depósitos de municiones en estas regiones y en la región de Dnipro, en el centro del país, así como depósitos de combustible en Soledad y Novgorokskoy, en el sur de Ucrania. En las últimas horas, Kiev anunció que recibirá misiles de mayor alcance para sus HIMARS. El gobierno ucraniano recibirá nuevos misiles de mayor alcance para sus unidades del sistema de lanzamiento múltiple Ligero HIMARS, fabricados en Estados Unidos, declaró el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa Ucraniano Alexei Danilov, citado por un medio local. Kiev recibirá HIMARS con un alcance de hasta de 80 kilómetros. Se sabe que ya recibieron proyectiles que disparan mucho más lejos que antes y esperamos que los que necesitamos de ese alcance aparezcan pronto a nuestro país, dijo Danilov. Anteriormente, el Ministerio de la Defensa de Ucrania había anunciado la entrega de proyectiles capaces de alcanzar 300 kilómetros. Último minuto, noticias de hoy. La Unión Europea en las últimas horas aprobó 500 millones de euros para armar a Ucrania en lo que eleva a 2.500 millones de euros la ayuda que prestará el bloque al país agrícola, a Ucrania. Según la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anne Linde, en un comunicado dijo la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se ha alcanzado un acuerdo sobre el quinto tramo de ayuda militar a Ucrania. El dinero lo reembolsarán a través del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, ya que las normas de la Unión Europea impiden que el bloque utilice su presupuesto para financiar operaciones militares. Según los informes, el nuevo paquete de ayuda consta de 504 millones de euros que serán destinados para financiar la entrega de armamento a Kiev en un desafío para Rusia. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michaels, en un mensaje en su cuenta de Twitter señaló que los 27 seguirán apoyando a Ucrania. ¿Iraq decepcionó a Estados Unidos? ¿Firmó en las últimas horas un gran pacto de electricidad con Irán, y esto no cayó para nada bien, en el gobierno norteamericano? Irán firma un acuerdo estratégico con Irak para la entrega de electricidad, frustrando los esfuerzos de Estados Unidos de aislar al país persa. El ministro de Energía de Irán, Alik Akbar Menrabian, informó este martes que se ha preparado el terreno para la primera cooperación a largo plazo con Irak en el sector eléctrico. Hemos alcanzado un acuerdo importante y estratégico con el país vecino. Anunció y explica que los dos vecinos mantienen desde antes ejes de cooperación en este campo como contratos para la construcción y desarrollo centrales eléctricas y mantenimiento de unidades de generación de energía. De acuerdo con Menrabian, gracias al conocimiento técnico de Irán sobre la construcción de centrales eléctricas, el país persa, en colaboración con inversores iraquíes, implementaron el acuerdo, el proyecto para construir la central hidroeléctrica que tendría capacidad de 1.900 megavatios en el país mesopotámico y asimismo empresas iraníes basadas en la ciencia trabajarán para la construcción de la central hidroeléctrica. Este nuevo pacto alcanzado entre Irán e Irak te extruye de una u otra forma el sueño de que el país del norte impidiera o redujera las importaciones de electricidad de Irak desde Irán. El presidente norteamericano Joe Biden, en declaraciones que ofreció el sábado a los periodistas en la ciudad saudí en Jeddah, anunció que después de años de esfuerzos infructuosos, había finalizado un acuerdo para conectar la red eléctrica de Irak a las redes eléctricas del Consejo de Cooperación en el Golfo a través de Kuwait y Arabia Saudí, profundizando de este modo la integración de Irak en la región y reduciendo la dependencia de Irán. Al respecto, el jefe del Centro de Investigaciones Estratégicas al-Etidat de Irak, el doctor Mahmoud al-Hassemi, le ha restado importancia a las declaraciones de Biden, señalándolas de una medida política para alejar a Bagdad de Terán. Asimismo, señaló que dicha red tiene una capacidad de 1.000 megavatios, lo que en la práctica no sirve porque las necesidades eléctricas de Irak ascienden a 35.000 megavatios. Es decir, nadie sabe para quién trabaja, ya que el perdedor es Joe Biden, porque Irak ya no quiere depender más de las órdenes de los Estados Unidos y ha pactado este nuevo proyecto comercial en el sentido de que le venda Irán electricidad a Irak, que le sale un poco más barato que lo que ha propuesto el presidente de los Estados, Joe Biden, en Medio Oriente. China alerta a Estados Unidos de tomar medidas enérgicas si Nancy Pelosi visita a Taiwán e insta a Washington a detener intercambios oficiales con Taipei. El diario británico Financial Times, con fuentes familiarizadas en el tema, informó de una posibilidad de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, envíe o vaya ella misma con una delegación de alto rango a la isla, planificándose este viaje para realizarse en agosto. Sao Lijian, portavoz del Ministerio de China, dijo que si la parte estadounidense se aferra obstinadamente a este curso, China definitivamente tomará medidas resueltas y enérgicas para defender firmemente la soberanía nacional e integridad territorial, reaccionando el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sao Lijian, a la futura visita de Nancy Pelosi. De acuerdo con el titular chino, cualquier visita a la isla, si el consentimiento de China equivale a una violación del principio de una sola China, y si la visita se realiza a Washington, será enteramente responsable de las consecuencias resultantes. La noticia de la supuesta visita de Pelosi llega después de que China pidiera el lunes a Estados Unidos que cancel inmediatamente la posible venta de un paquete militar a Taiwán por un valor de 108 millones de dólares. China firmly opposes any form of official exchange between the United States and Taiwan. As a part of the government, the U.S. Congress should strictly abide by the One China policy. If the U.S. House Speaker Pelosi visits Taiwan, it will seriously violate the One China policy and the three Sino-U.S. joint communiqués. It will seriously undermine China's sovereignty and territorial integrity and impact the political foundations of China-U.S. relations. It will send a wrong signal to Taiwan independence separatist forces. China firmly opposes this. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que una corbeta militar se incendió en aguas del Océano Pacífico y perteneciente a la Armada del Perú. Según Abia.pro, en aguas internacionales del Pacífico se desató el incendio a bordo de la corbeta Guiz, perteneciente a la Armada Peruana. Al menos dos marineros resultaron con lesiones en esta conflagración. La causa del incendio, según fuentes, fue la detonación de varias municiones. Otras fuentes dicen que el incendio se produjo en la sala de máquinas, mientras que el barco se extinguió en cinco horas. Según el informe, al menos dos personas resultaron heridas en un incendio que duró varias horas en un buque de guerra peruano que participaba en el ejercicio RIMPAC 2022, dijo este domingo un vocero de la Armada. La Armada Peruana identificó el buque como una corbeta BAC Guiz CC-28 en un comunicado. Dos personas en condición críticamente estable fueron evacuadas del barco de la superficie de tarea conjunta por un helicóptero francés de la fragata FS Prairial, dijo Robertson. Fueron trasladados a otro barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, luego al portaaviones USS Abraham Lincoln y luego a la costa, informa el recurso de la información Usni News. Aún no se sabe la gravedad de los daños en el buque de guerra que participó en los ejercicios militares. Sin embargo, dado la conflagración que duró cinco horas, expertos creen que la corbeta podría haber sufrido bastante daños graves. Sin embargo, aún no hay pronunciamientos oficiales por parte de la Comandancia de la Armada Peruana al respecto. En las últimas horas, la defensa aérea rusa logró interceptar objetivos en Kherson. Los objetivos desconocidos fueron destruidos con éxito sobre Kherson. En las últimas horas, a juzgar por estas imágenes y por la altura de la intercepción, se habla de misiles M30A1 o M31A1 de los sistemas American HIMARS. Ambos misiles a juzgar por estas imágenes que presenta VIA.pro. Fueron interceptados a cierta distancia de la ciudad y estos últimos volaban en la dirección de Nikolaiv. En las imágenes se pueden ver como los sistemas de defensa aérea interceptan los misiles estadounidenses disparados contra Kherson. Se desconoce exactamente el objetivo, pero los misiles volaban a una velocidad de 3.5 max. Fueron derribados solo unos segundos después del ataque cuando los misiles maniobraban a lo largo de una trayectoria casi balística. Se sabe que la protección del espacio aéreo sobre Kherson se fortaleció significativamente, sin embargo, al mismo tiempo, se realizaron ataques en el área de la central hidroeléctrica de Kakopskaya, como un resultado del cual, pues, desafortunadamente, hubo personas que perdieron la vida y bastante destrucción. Destacan que estos ataques se llevan en horas de la noche, pues, porque desde un lado u otro, al lanzar estos ataques en altas horas de la noche, minimizan la posibilidad de encontrar los lanzadores de los sistemas antimisiles para que puedan ser detectados. Llegamos a la parte final de nuestro video en el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse en el canal, a activar la campanita roja de notificaciones. Importantísimo que nos ayuden con la manito arriba para la cobertura del video. Nos ayuda bastante para seguir haciendo contenido especial para ustedes. Mil gracias y Dios los bendiga para todos. Y recuerden, abogamos por la paz del mundo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.